Te fuiste 13 años del carnaval, todos los que te hemos seguido te echamos muchísimo de menos. Te he escuchado en alguna entrevista también con Juju, con Fede Quintero, aquello que fue también muy sonado, tú decías que te dolía el carnaval entonces. ¿Eso ya cicatrizó completamente? ¿Tenemos a un nuevo Antonio por delante? Cicatrizó un día de pronto. Yo estaba convencidísimo de que lo mío se había acabado, que yo, el carnaval y yo ya habíamos hecho de alguna manera las paces en el aspecto de que, bueno, era una historia, fue una historia bonita hasta lo que duró. Y de verdad, lo tenía súper asumido y tal. Y llegó un día en el que entré en un local de ensayo porque me encontré de sopetón con unos amigos en la calle. Y durante esos 13 años había pasado por muchísimos locales, había estado con amigos y nunca tuve la sensación que tuve esa tarde. Y esa tarde yo me asusté muchísimo. Me asusté porque la sensación que tuve era de Dios, esto no lo he sentido en esos 13 años anteriores. Y llegué a mi casa y hice algo que no hice en 13 años, que fue poner carnaval. ¡Guau! Y...